Si te haremos bien ahí tú. A ver, chécale. Sí, ¿no? Yo pienso que sí. Chécale. Chécate, mírete, muérete. ¿Cuándo era venir nuestro tío Charly para que le dé otra limpiada aquí? Hasta el otro año, hasta el otro año. Cada año se limpia este estudio. O hasta que lo renueven, pero no hay que decirle los hambreados. Sí, güey, porque se va a saber que ya estamos arreglando todo eso. No hay que decirles que nos vamos a echar la soga al cuello con una... ¿Un préstamo? No, güey, que nos vamos a echar así, güey. No, la soga no. Nos vamos a echar una anaconda. Exacto, una anaconda. Ay, se me olvida que estamos... ¿Qué? Ya, que ya estamos silenciados. Es que todavía vengo en el mood anterior. Ya estamos silenciados. Se me olvida, queridos brothers. Que nos vamos a echar una serpiente al cuello para tener un estudio bonito. No, pero una serpiente como de aquí a acá. Que nos va a atravesar a los dos. Sí, tres hasta los tres. Oigan, ¿vieron que en la feria de San Marcos hay una serpiente que te la rentan para tu foto? Yo vi una foto de un poli. Ah, sí. Con una serpientota. Ah, pues esa es la que te rentan y pues este... No sé si traiga veneno o la traigan dopada o qué. Y te la enredas literalmente y te sacas la foto no sé cuánto. Creo que es cooperación voluntaria. Igual le vas a dar un 50 o algo así. ¿Te la pondrías o no? No, pero no. Me desmayo. ¿Cuántas serpientes te has puesto encima? No, no. Tengo... Tengo... Pero ahí ya no es de gusto, güey. Ahí es como de por morbo, por la curiosidad. No, por la foto. ¿No lo harías por eso? No, no, menos. O sea, para saber cómo se siente. Es que hay gente que le da como resquemor, si sabes, como ansiedad, esa cosa. Es mimiski. Yo siento que la agarraría y así la apachurraría y me atacaría. A mí me da esa ansiedad, pero con los ratones, con las ratas o con los ratones, no los puedo agarrar. Así que te pasen aquí por el brazo, que te pasen por el cuerpo. Con la rata yo no y con la cucaracha tampoco. Hay mucha gente que también le da mucho la... Ah, la cucaracha. Ese es asco. En la cucaracha es más asco, ¿no? Pero al momento de cuando la aplastas... Hay gente que da miedo. Lo que está diciendo Gallo es ansiedad del animal. Ansiedad. Del animal. ¿Qué animal te da ansiedad? Las arañas. Las arañas, así igual que se te subieran y eso. Sentir tantas patitas para mí es horrible. Yo sentiría como... Sí, a mí con las ratas, a mí con las ratas yo no puedo. Con los tiburones, si te necesitan, me meterían a nadar con tiburones. O sea, como en una jaula, pues sí, eso. Con los dinosaurios. No, es que hay gente que también... No, sí está chida esa que dices tú. ¿Qué tiburones? Y te meten dentro de la jaula. Entonces ya nada más ves como el tiburón se te trata de aventar. A mí está bien chido. Sí, a mí también. Pues es que no lo tocas, ya no hay ansiedad. Y no hay peligro, sí sabes. O sea, es de que, güey, pues nada más vas a bajar a ver la experiencia y te vas a asustar. Pero realmente la jaula, pues se supone que debe de estar segura. ¿Han tocado ustedes un delfín? Un delfín, una foca. No, seguramente he tocado desde el principio. No. Atraque los chistes prohibidos. Nos van a demonetizar nada más por ese chiste. No, nos van a demonetizar por la menta de madre que le borra yo lista. Vamos a apostar. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Nosotros somos los... ¡Aunpriegos! Con chistes bien piteros. Yo soy el Baby Duarte y aquí está el Gallo Galván. ¿Qué pasó, Baby Duarte? ¿Cómo están, hijos de la moluca? Hijos de la moluca. Bien, bien, bien. Me encanta ese flow. Y de este lado el... ¡San, san, 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 marripa! ¿Qué pasó, mis chiquitos? ¡Tío, ron! Fíjate que yo ya quedé traumado con eso, con hijos de la moluca, porque a este desgraciado, en el show que tenemos en la mañana, yo ya me escamo porque pienso que estoy aquí. Y aquí no puedo decir maldiciones. Y él se avienta unas maldiciones en la mañana, pero bárbaras. Nada más me aviento la palabra... La doble U, ¿eh? La doble U, esa sí. Doble U, esa sí. Traca, traca, traca. Y yo ya... Tú no la cu... Ya no la... Silencio, no, no, no. No es súper bien portado. Mi babysito Dios los bendiga a todos. Allá no te están censurando tan... No importa, pero me quiero acostumbrar a que ya no se me salgan y estoy buscando siempre, siempre, siempre cómo acribillar de otra manera. ¿Sí sabes? O sea, yo tengo que ser el mismo perro con rabia, pero sin maldiciones. Hoy, por ejemplo, me dijo, eres un tonto. No, no, no te atrevas a tanto, Mario. Eso sí, ya fue muy, muy duro para mí. Tonto feo, te digo. Sí. Oigan, les tenemos una buena noticia. Dios YouTube tenía un... Tenía toda la razón del mundo. Si tú dices maldiciones o palabras como ofensivas y ya sabes de las que... Todos los que dijimos en el episodio de desmonetización. Exactamente. Si las dices ocasionalmente... Monetizas. Sí. Ya estamos monetizando. Un poquito, sí. Estamos bateando otra vez. Ya, ya. Por lo menos ya estamos del otro lado. Oye, por lo menos el hecho de verlo en verde ya te emociona. Viejo, este dijo euta, bla, bla, bla. Yo dije ger. Y ya no nos hicieron nada. Y no nos hicieron nada. Sí, fue un cachito. Pero así, pedacitos de que se te salió. Ciento. Es que también mi YouTube no quiere gente perfecta, pero quiere gente aplicada. O sea, somos sus hijos y saben que tenemos errores. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Hijos de YouTube. Hijos de la... No más no hay que hacerle confianza porque luego al rato que ya estemos otra vez en la... Hijos de la... No, no, no. Hijos del algoritmo. Yo me imagino que a los creadores del algoritmo ellos podrán hacer que un podcast o alguien que hace videos se haga viral y todo eso. Sí, ¿no? Pero por supuesto. Ellos, mira, como el mismísimo Thanos. Ellos son los dioses de luz. Al tronar los dedos, ellos deciden quién sí, quién no, quién chido y quién... ¿Quién cuando, quién no? ¿Y quién no? ¿Y quién nunca? Pero esto me lleva a recordar, queridos compañeros de hambre. Ajá, sí. Compañeros de hambre, muy bien. La vez que tú dijiste, baby, que habías visto con un creador de contenido, con un YouTuber, que para una persona que se dedica a esto no existía la palabra algoritmo. Que solamente era si te gustaba o no te gustaba. Me acuerdo que una vez platicaste eso. A ver, acuérdame. De alguien, que un creador de contenido estabas viendo más, no sé, si en TikTok o en YouTube o algo así. Y que dijo, si tú te vas a dedicar a esto, necesitas quitarte de la cabeza la palabra algoritmo. Para ti no existe la palabra algoritmo más que si gusta o no gusta. Si le gusta a la gente o no le gusta a la gente. Entonces creo que... Ah, sí, ya me acordé de eso. Sí, ya me acordé. ¿Ya te acordaste? Que despersonalice el motor que te muestra todo lo de YouTube, todo lo de las redes sociales. Lo quita y si dice, si tu contenido es bueno y trabajas en que sea bueno y sea bueno y sea bueno, sea bueno, pues saldrá dentro de todo el contenido burbujeante que hay ahí. Y si tu contenido es bueno, ¡pum! Y ahí está. Lo hemos visto nosotros con videos buenos que nos ha ido, que ahorita fuera del aire les dije, otro de un millón de vistas de Valentín Elizalda. Ah, sí, claro. Eso no lo puedes detener. A la gente le encanta saber qué onda con ese, con el bajamiento de Valentín. Pero sí depende, o sea, sí dependemos la verdad del algoritmo. Pero no. O sea, no sé por qué no. Porque un contenido que es malo, pues aunque le pongas todo el algoritmo. Déjame te digo por qué no y... O un contenido malo, todo el mundo le puede ir muy bien. La neta. Sí, un contenido que sea pésimo. Ya me acordé. Que sea nada más una grabacióncita abriendo cualquier cosa. Hay veces que tiene un chingo... Ay, ya vale. Sí, un chingo y dos cosas de vistas. No, déjame te digo por qué. Ya me acordé. Lo que dije aquella vez del creador este que dijo que el algoritmo no existe para ti, solamente los contenidos, es de que tú no puedes, como las máquinas de algoritmo, TikTok, YouTube, Instagram, todo eso, este... Quieren tenerte más horas ahí, te van a dar lo que más te gusta. Si les gusta, lo verán. O sea, no es de que, este yo quiero que sea bueno. No, a este que le gustan los perritos, dale perritos, dale perritos, dale perritos. Así es. A este le gustan todos los podcasts, pues hay que aventarle a los embriados. Exactamente. A mí me avientan puros podcasts porque a mí me encanta. Es lo que te gusta. Exactamente. Entonces, el algoritmo es nada más darle más, darle más miel a las abejas. Ok. Y ahí estarás. O sea, no es como, vamos a poner una cosa que manejamos los tres, como la programación de la radio, de que antes decían, pues claro, el radio puede hacer artistas, pues tocan mil veces a fulano de tal y ya, pues te la sabes. Sí. Era un viejo, era como un... Un viejo proverbio. Un mito. Era un mito. Y de que nos tocábamos mucho y de que se hacía el artista de la radio. Ajá, pues lo hacen las televisoras, lo hacen. Pues sí, era así. Ajá. Hoy día lo que quieren son zombies aquí en el celular. Zombies, zombies, zombies. ¿Y qué te gusta a ti? Para que te quedes, te lo van a dar. Sí. Ya. Por eso dice el gallo que el algoritmo sí llega a contar en esa parte, donde ya acomoda perfectamente para dónde vas a ir, ¿verdad? Pero el algoritmo no tiene preferencias. Para los perritos, para verdad. Pero el algoritmo no tiene preferencias. Si tu podcast es bueno, porque es porque tú eres bueno. No porque te lo muestra. Además, en TikTok se daría un balazo al decir, ah, déjale, muestro. Como yo quiero que se haga famoso el podcast de los hambriagos, déjale, muestro a todos los que. Pero si no les gusta, pues se van a ir. Pero tienes que, o sea, sí tienes que activar, creo yo, que tienes que activar este como, como ese algoritmo. Ajá. Con el contenido bueno. Y ya después se va de bajadita. Sí, ¿no? Sí. O sea, pero sí existe en la fórmula, sí existe el elemento algoritmo. Totalmente. Tienes que activarlo tú. O sea, por. ¿Quién? ¿Quién es tú? Tú, el creador de contenido. ¿Cómo es activarlo? Con un contenido bueno. Ah. Que haga que la gente empiece a comentar y ahí se activa. Entonces. Cuando la gente empieza a comentar, cuando la gente empieza a reaccionar, cuando la gente empieza. Bien que te acordaste de eso. El algoritmo se activa. Se activa. Pero bien que te acordaste de eso. Entonces que tienes que trabajar en el contenido chido. Porque unos clips de nosotros tienen ahí unas mil vistas y eso y otros millones de vistas. Pero no es contenido malo. Sí, exacto. Ese es mi punto, que no hay malo. Es lo que les gusta a las personas. Lo que pasa es que no está, no está activo el algoritmo ahí. No, no. Tú te quieres disculpar con el algoritmo para no decir que es un podcast pitero. No, pero tampoco, tampoco digas que todo el contenido que es viral es bueno y que tiene buen contenido y que es muy chido. La mayoría es pura basura. Hay muy poca, hay muy pocos lugares. Bueno, es que entre bueno y malo, pues ya. Sí, también es muy subjetivo. Totalmente. Yo nada más digo, el contenido exitoso, el que da números, el YouTube y el Instagram y todos los TikTok y eso le van a dar miel a las abejas. Y así de personalizadito, te encontrarán a ti y te lo clavarán. Ah, caray. Tu voz fuerte, ¿no? ¿Cómo dónde andarán haciendo eso? Pues una vez, ¿para qué nos tardamos tanto? Y una vez que nos claven. ¿Ya vieron que TikTok va a sacar la competencia de Instagram? TikTok va a sacar. Esa es la nueva, tú. Esa es la competencia. Ok. Oye, Instagram como que muerto. No, no. Ahí te van. Ahí te van. Los frutazos están de esta manera. Mira, el TikTok es chino y entonces toda la meta es de Instagram, ya sabemos. Facebook, Instagram, 3. Es gringa. Entonces, cuando le quieren echar toda la caballerza a TikTok y lo quieren erradicar de Estados Unidos, o lo vendes a un gringo o te largas a China y bla, bla, bla. Ok. Este, ven que no lo pueden hacer, siguen operando en Estados Unidos, un mercado grande, todo bien, todo en orden. Y entonces se fortalece TikTok y ya anunció que a partir de esta semana que acaba de pasar, ya tienen el TikTok, TikTok Notes. Así se llama. TikTok Notes. Notes. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y de qué se va a tratar? ¿Y si va a funcionar igual como el WhatsApp? Ya lo va a hacer. No, no, no. Como el Instagram. Perdón, perdón. Como el Instagram. Ay, ya lo tienes. Es Instagram. Es esta. Es Instagram. Ahí está. Es Instagram. Es Instagram. Bueno, ¿tú cómo lo descargaste? Ya está disponible, eh. Ya me entres. Pero aquí dice Made in Taiwan. Perdón. Me hice un relojazo. Es el mismo. Solamente como con otro formatito. Mira, es el mismo, ¿cómo se puede decir? Feed. Feed. Sí se llama así, ¿verdad? Es el mismo feed de Instagram. Parece igualito. Pones fotos y le pones abajo una nota. Un pie de fotos. TikTok Notes. Y no lo pusieron en el pleno TikTok. No. Es otra aplicación aparte. Eso está bien. Sí. O bueno. No, sí. No, sí está bien. De hecho, la pantalla de inicio se parece más a la de TikTok. Porque la de Instagram tiene tres columnas. Pero luego ya le das aquí. ¿Y qué es esto? Es un Instagram. Es un Instagram. Ya cuando entras a la foto. Cuando entras ya la imagen. Así es. Así es. Es para expresar ideas, chiquillo. Entonces, pues ahorita los de Meta han de estar así de que a ver qué va a pasar. Porque TikTok es muy fuerte en los videos. ¿Y uno para qué prende TikTok? ¿Para estar? Me gusta. No me gusta. En la ley. Ja, ja, ja. Sí. Pasando el tiempo. Sí. Ja, ja, ja. Pero ¿crees que le vaya a pasar el mismo efecto de Tres? Porque, o sea, son cosas que ya la gente está bien acostumbrada. Y para qué moverme a otra red social. Si con, en este caso, Instagram estoy cómodo, ¿no? Sí, yo también creo que no hay mucho futuro. Tendría que tener algo que llame la atención demasiado por encima de Instagram. Para que la gente pueda decir, eh, no va a pasar nada. Ahí está Tres. Sí, ahí está Tres con la copia barata de Twitter. Tres balió tres kilómetros de Tres. De puritito, de moluca. Sí. Tres kilómetros de vértebra el Tres, a pesar de que trae todo el hardcore de este Marc. Sí, sí, sí. No, no, no dio, no dio chispa, la neta. No. Tendría que pasar algo como Snapchat. Sí. ¿Sabes? Que se lo comieron, que se lo comió este meta y a lo mejor ahí sí, pero Snapchat. Pues como el mismísimo TikTok. O sea, no, no estamos acostumbrados con esos feeds como lo hace TikTok. Y cuando llegó, ¿qué crees? Que todos cambiamos hasta, no sé, podría decir Twitter, podría decir Instagram. Hasta YouTube. Hasta YouTube. Por TikTok. Totalmente. Sí, como que sí ofreció el plus. Y esta red social, pues se ve igual. Y en TikTok no quieres ver a tus amigos. En TikTok quieres que te den contenido. O sea, que te arro... ¿Quieres ver las chiches del Choker? Sí, quieres ver rebotando. ¿Quieres ver rebotando cosas? Rebotando eso. Las chiches. Sí, ya mínimo las del Choker. Si te gustan las del Choker, las del Choker. Si te sale otra rebotadora, pues bueno. Dos horas contiene de puro movimiento de chiche. Oye, tú y yo perdimos, hijo de, hijo de, hijo de, ya sabes quién. ¿De quién? Porque es que ya no puedo decir maldiciones. Hijo de Dios. Porque aquí, la semana pasada, este menso y yo dijimos que no iba a pasar nada con Choker y que no lo iban a meter, ya lo anexaron. ¿Pero cómo lo anexaron? ¿Le engañaron? Bien chido. Pues dile a los hambreados que viven abajo de una piedra. Si ustedes no saben quién es Choker, déjenme les explicar. No, así saben. ¿Cómo lo metieron al anexo? Después de todo su relajito que organizó, este, le habló, ¿cómo se llama? Latin Lover. Latin Boiler. Latin Boiler le habló y junto con su novia, ¿verdad? Le tendieron una trampilla. Le tendieron una trampilla. Una trampilla. Son unos loquillos. Y le dijeron, contame Choker, every Choker. Y si no quieres jalar una firma de autógrafos. Es que el Latin Lover le habló a Griselda, que es la esposa de Choker. Ah, la esposa, exacto. Ajá, la esposa de Choker. Entonces le dice, oye, pues ya nos estamos organizando aquí para internarlo en la clínica de Julio César, ahí en Culiacán. Entonces le dice, pues, ¿y cómo le hacemos? Y le dijo él, pues vamos por él y lo enchanclamos. Y luego dice, no. No, no va a querer. Lo que ella dijo es que no. Ya lo intentamos. Que no se va a meter. Ella, la esposa, dijo. Ah, qué chido. Por respeto. O sea, bien. No, pero dijo que no. Porque el Choker, no. O sea, él dijo que se iba a poner a... Que se iba a chisquear. Que se iba a desmadrar a los que llegaran a quererlo en chanclas. Bueno, pero por eso mismo... A su viejo y todo. Sí, le iba a morder así la... Por eso mismo, y tú lo dijiste en el podcast pasado, se necesitaba puro de ese calibre. Puro calibre Latin Lover para poder agarrar a este cuate. Pero no contábamos con que se necesitaba coco para poderlo en chanclas. Bien, ese Latin Lover, bien. Y entonces ya se pone de acuerdo con la esposa o la congresela. Y le platican, bueno, le ofrecen una firma de autógrafos. Y todavía que le habla Choker a la esposa como simulando. O le manda un audio, dice este Latin Lover. Le mandé un audio ahí que ya estaba arreglado. Diciéndole que me quería comunicar con Choker para una firma de autógrafos. Y lo agarró con hambre. Lo agarró con hambre porque entonces ya fue cuando dijo Choker, a ver, pues pásamelo. Ya me acordé que sí quiero hablar con él. Y le dijo, hey, Choker, nomás que nomás hay 15 mil bolas. Sí, nomás hay 15 mil pesos. He conseguido una firma de autógrafos, pero nomás hay 15 bolas para ti y ya. ¿Y qué se tiene que hacer? Que le decía. No, le dijo el Choker, no, ¿cómo sabes? Me urge la lana. No, no, sí, rápido. Y entonces sacó de su bolsa este Latin para pagarles el pasaje de la ciudad de México. Sí, que le dijeron que le dijeron que no tenían dinero ni para los vuelos. O sea, para los manches. Pero no, dice el Latin Lober que habló con, que hay más gente que lo apoyó, que habló con el de la triple A. Ah, este Dorian. Ajá, que habló con él. Como que varios se unieron para poderlo anexar. Ajá, para poderle soltar la lana y poderlo mandar para allá y todo. ¿Y luego? Y ahí me quedé. ¿Es que era un TikTok? Ya ves yo. Ya ves yo. Yo sí los dos completos. Va a ser una burra. Sígueme para la segunda parte. Dije, carnal. Ahorita traigo un chorro de jales. Sí, ya. Ya nomás uno concluye. Está encerrada con eso. Listo. Vámonos. No, pues nada. Ya con eso se cierra el chisme. Este, le van por ellos y les pagan los vuelos y listo. Le preguntan a Latin Lober ya. Está en la clínica de Julio César, ¿verdad? Es la que vale 25 mil pesos al mes en Culiacán, que se llama Baja del Mar, Baja Nueva, Baja. Bajo del Mar, Bajo del Mar. Bájate esto. Bájate esto. Bájale al perro. Bájale a su desmadre. A su cotadero. A su dadero. Y se necesitaba como tal la autorización del shocker, por eso mismo lo engañaron. O sea, de que él firmara de que estaba consciente, entre comillas, de que iba a entrar a un anexo. Pero él no sabía que era para eso. No, o sea, se baja del avión, van por él. Según él, va a la firma de autógrafos y cual, lo enchanclan y lo tuercen. Es que la bronca era, o sea, el problema era llevarlo de la ciudad. No, pero es que estaba en Guadalajara, ¿no? No me acuerdo. En otro estado. La bronca era llevarlo de ahí a Culiacán. Ajá. Y entonces el doctor le dijo, que el doctor le dijo, dice, es que tú tráemelo, tú pónmelo en Culiacán y aquí yo me encargo. Lo abordamos como nos enseñó Paco Lucio. Así lo abordamos. Con un rifle para sedarlo. No sé, no sé. Con una mujer de la cervata. Listo, ya son mío, señora. Pero sí le están haciendo un favor, Sote, la neta. Sí, camar. Sí, la neta sí. Ya, 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 ya. Era hora, pobrecillo, la neta. Y el que dijo. No, no, no dice nada. No, pues no, anda bien. ¿Tú crees que, es que de eso yo la verdad no encontré videos y dije, si Latin Lover, ha de haber videos, ha de haber. Debe estar en su podcast. Si están enchanclando a Shocker, o sea, enchanclando es. Anexándolos. Anexando en el argot. En el argot. Sí, es que en el argot de anexos, así le dicen, va a enchanclarlos. Que es el momento en el que llegan y lo someten un poco a la fuerza. Intervención. Intervención para podérselo llevar a ingresar. Yo dije, no lo van a publicar ahorita, sino hasta que ya salga o algo así, porque ya sería un abuso de quien lo está anexando. ¿Sí sabes? O sea, si yo soy Latin Lover y tú eres Shocker y yo te quiero hacer un favor a ti, no voy a permitir a exponer de que te llevan acá de manita de puerto. No voy a ser gacho con eso. Sí, sí, sí. Hasta la imagen y los pequeños detalles cuidarlos. Bien, bien. Sí, el que también habló y aparte por dignidad, porque también ha de ser feo que te vean en ese momento. Pero meramente, si es tu compa, no lo quieres ver mal, ¿verdad? O sea, lo quieres ayudar, justo estás haciendo todo ese proceso para ayudarlo. Sí, sí, sí. También tapas que no se vea mal. Por ejemplo, el hermano de Fofo Márquez, que ya salió, hizo su declaración. ¿Qué hizo? Pero que le creemos o no le creemos. A ver, esa no me la sé. Hace cuenta. Fofo Márquez, ya saben todo el mundo, es este influencer que golpeó a una persona. Que hizo unos estruendos. Qué desmadre si se puede. Sí. Entonces, el hermano, él tiene 26, el Fofo. Y su hermano tiene 24. Y lo criticaron un chorro porque en la primera audiencia de Fofo Márquez, el hermano estaba subiendo un video a Instagram bien contento porque ya se iba de viaje todo papacito. Ah, sí, padrotón. No manches, y tu hermano ahí. Qué onda contigo. No manches. Es que también a la raza ninguno le embona, ¿verdad? No. Que sí, porque sí, que sí, porque no. Tú vas a subir un video. Claro que extraña, ¿verdad? O sea, ves el caso de tu hermano y este compa así como que sí te extraña. Y ya sabes cómo son las redes sociales. Claro que iban a gritar. Sí, sí, sí. No, sí tienes razón ahí. Entonces, haz de cuenta que sube el video de que, a ver, tengo que aclarar lo de mi hermano. Yo no estoy de acuerdo en lo que él hizo. Tiene sus consecuencias. Mi familia recibe amenazas de muerte. Sí, sí, sí. Y todo eso, entonces, no es una situación fácil para mí. Si ustedes piensan que no me importa, pues piensen lo que quieran. Soy rico. Exacto. Y aparte también tú no sabes qué relación hay entre hermanos. Hay muchas familias que los hermanos no tienen una buena relación. Exactamente. Y no tienes por qué asumir que por ser tu hermano tendrías que estar ahí al pendiente. No, carnal, hay gente que ni en el mundo se hace. Hay gente que hasta odia a los hermanos, que no los pueden ni ver. Sí, pero no es el caso. No se ve como que más bien si está en su burbuja, si está en su burbuja el compa. Oye, mis abogados de mi familia ya se están encargando de mi hermano. Está refundido, bueno. Y tal vez hasta los abogados dicen, hey, lo más legal es que se quede ahí adentro ahorita, ¿eh? Porque si lo sacan lo pueden reventar. Le van a partir su quesadilla. Ahí está más seguro. Ahí está más seguro adentro. Sí, claro. Y aparte de... Ellos saben. Exacto. Y aparte también tienen que darle un jaloncito de orejas al muchacho. Porque anda muy descarriado. Porque ese jaloncito ya se lo están dando, es lo que te iba a decir. En la cárcel se supone que él dijo en audiencia que sí lo maltrataban. Que su vida corría peligro y dice que se requiere. Señó unos golpesillos que trae. Sí, yo digo que ha de tener periódica. Dice que sí. Y está aislado, aparte. Porque está amenazado. Resulta y resalta que hay un amigo de él que está filtrando como la información. Y justo dijo eso. Que le están cobrando arriba de 50 mil pesos a la semana. Total. Para poderlo proteger. Súper. Que la novia ya se le peló. Ella también es influencer, la novia de Fofo. Sí, sí. Y al momento de enterarse de todo, como ella está involucrada en el momento de la frutiza. Ah, sí. Sí, pues ella dice que era la que estaba en el carro. Ella era la que. Era ella la que estaba en el carro. La que le cantaba como piñata. Dale, dale, dale. No, que él le decía dale para subirse. Ya no, madre. Ya no, la novia le dijo. La novia le dijo. Sí, con la silla. Con la otra mano, dale. Entonces dice este compa que ya también ella cerró todas sus redes sociales. Y que no se sabe de ella, que se fugó. Entonces, pues la mayoría, la mayoría de ese que pues a lo mejor iba. Es que sí están bien amenazados. Una cosa amenazado. Y otra cosa, entorpecer toda la investigación. Y a lo mejor perjudicar más a Fofo. Que así se le vea al hermano cuando da el comunicado. Como que sí le dijeron que tuviera. Con súper pincita. Pincita para poder platicar. Sí, sí. Y aparte si tienes tus abogados es como de yo qué puedo hacer. O sea, eso de que va toda la familia y ahí están afuera de los juzgados. Y tomando café y llevándose cobijas, haciendo guardias. Eso no lo hacen. Dicen que nadie fue, ¿verdad? Dicen que nadie fue a la audiencia. Pues nada más sus abogados. Nada más los abogados. Pero familia de Fofo dice que no se presentó. A menos de que vayas a testificar o una cosa así. Que sea como de a huevo que tengas que. Ajá, aquí vas. Sí, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pero sí puedes. Esa es pregunta ignorante. Sí puedes entrar ese familiar así como de. A la audiencia. Yo soy el papá. Sí, creo que sí hay lugares para. Para que te sientas y que acomodes, ¿no? Pero los ricos. Ahí déjelas aplastas. Los ricos no pagan su predial. No cambian sus placas. No podan sus céspedes. No van a sus audiencias. Los ricos no hacen eso. Sí, sí. Tienen un chorro de gente. Deja. Haciéndoles eso. Pero normalmente cuando el rico está fuera de la cárcel. En este caso el compa está adentro y le está yendo de la fregada. Sí, pues él tiene a sus abogados. Sí, dice Baby que normalmente no vas a audiencia o que vas y te presentas cuando te... Pero eso es cuando la persona está llevando el caso desde la libertad. Cuando estás adentro como fofo que le está sufriendo horrible. Por eso tú dijiste que no fue su familia. No, porque su familia tiene gente quien lo saque. Sí, sí, sí. Otra vez el maldito cochino dinero. Y aparte la mentalidad de que nosotros esa de que ya sabes que se hospitalizó a un familiar. Ahí estamos toda la familia. Sí, todos queriendo entrar. Llevando cobijas y juntando café. Yo soy la tía que organiza los calendarios. A Gallico le toca de 6 a 9. Y rezando rosarios. Y ya comiste. Ay, no, vete. Yo me quedo para que tú comas. Ahorita yo les llevo un pollo asado, muchachos. Vete a tu casa si quieres a darte un baño y yo me quedo. Sí, ándale. Todo eso, mira. Los ricos no, carnal. Los ricos pues arreglen y ya cuando salga pues que vaya chofer. Aquí lo espero en la casa. Sí, sí, casi. Y vieron que dijo Edith la que fue víctima. Que no, al último nunca le pidieron disculpas porque decían que en la audiencia él había dicho que no, pues le pido una disculpa a Edith por golpear. Dice ella que nunca recibió ninguna disculpa. Ni siquiera la mamá de foco. Que por eso mismo, que por eso mismo, bueno pues en la carta sí lo hace. Pero justo de eso habla. Dice, por eso mismo no creo que la mamá haya escrito esa carta. Esa carta está escrita por un abogado y la subieron así por compromiso. Realmente yo no les puedo creer que viene desde su corazoncito. El día cuando estábamos enfrente, dice, ni siquiera, él mejor dijo que quería que la pateara. Eso sí era declaración de que no patearan las mujeres, que pedía perdón. Pero a mí jamás se dirigió conmigo y me dijo perdón. Nunca. Entonces, por eso mismo no le creo ni a la carta. Fíjate que estaban entrevistando a Carely Ruiz y ella dice que no. Ay, esa mente ha metido ahí. No, es que sí lo conoce. Creo que no puedes decir tampoco su nombre. O sea, porque ya hablar de Carely Ruiz es provocar aquello. No, 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 no. Alusión a los pelos. Que un día los invitaron a los dos a un podcast como influencers. Entonces que se conocieron los dos y ya después de ahí el fofo la invitó. Oye, después de aquí nos vamos a ver unos drinks, unos chupes, unos drinks y luego unos chupes. Y luego Netflix and chupes. Entonces que se fueron a un bar y estaban ya los dos cotorreando. Había más gente y todo eso que pidieron botellas. Botellas van, botellas vienen y dijo él. Eh, yo voy a pagar la cuenta. Pues claro, o sea, andaba quedando bien, andaba quedando chido. Entonces dice ya iba avanzada la pedacera y entonces él le dice. Ey, ni un besito ni nada. Vámonos a un concierto. Ahorita te llevo saliendo. Ni uno de todo tu reverendo. Por eso te vas a ir así. La vi venir así y nomás me quedé así. Y dijo ni un besito ni nada. Y dice Carelli, pues la neta yo por eso cobro. No, 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 no. No, dijo eso. No, si cobra. Pero pues bien, buena respuesta. Sobre todo a esa persona cóbrale. No, no dijo eso. Dijo a mí no me gustaba y yo no quería. No quise. Entonces dice ya fue avanzando más la fiesta. Yo no lo quise besar, no lo quise besar hasta que más o menos como que nos arrimamos. Y ya andaba como buscándome la boca. Yo peda y tú con suerte. Exactamente. Nos dimos un piquito, pero en la pedacera. O sea, no fue así como que no fue como que nos besamos y es. Pero yo lo rechacé. En cuanto él me empezó a besar, yo lo rechacé. Dijo como que no, no quiero contigo. No me gusta. Entonces dice que la dejó embarcada que en el bar ese con una cuenta de 60 mil bolas. A ella se salió con sus guaruras. Dijo tú lo pagas. Ah, no me diste lo que yo quiero. No hay verso, no hay dinero. Claro. Vámonos. Y la dejó ahí también para ella. Pues es un caramelito. La nueva que gana notas de mi gallo. Sí, sí, sí. Pero 60 mil. Sin besos y sin dinero. 60 mil para Careli también no es mucho. No, no, no. Es media hora. No, 15 minutos de contenido. Es una foto. Luego la buena historia. Después creo que no sé si esta noticia me la estoy inventando. No sé si la escuché en algún momento. Que también Careli dijo que nuestro buen amigo Fofu le estaba ofreciendo demasiado dinero porque se las diera a oler. Sí, sí. Y por un palenque. Sí. Ah, o sea, sí hubo dinero que le ofreció. Tengo la cantidad creo que de 120 mil. Ok. Que dijo Careli que le había ofrecido. Y ella dijo hace tiempo. Fue en este, güey. Fue en este. No, no, no. Es una idea que se me ocurrió. No, no, no. Sí, no. Fuente. No, acá. De los deseos. ¿Cuánto cuesta Careli punto ORG? ORG. No, pero sí. Esto que yo les digo. Ella lo dijo en una entrevista. Lo dijo en una entrevista. Es que yo sí lo conocía. Porque en esa entrevista también sacaron a este, a el que regala dinero, este Hot Spanish, que dijo que él predijo en una de sus historias. Hay amor evidente. Él predijo, dice, ese morro va a terminar mal o en la cárcel o lo van a. Ah, pero es que también nos ocupa ser un genio. Es que era evidente. Es claro. Pariente del Culiacán. ¿Cómo se llama? Del pirata de Culiacán. Ya uno sabía para dónde se acercaba el compa. Porque dice Hot Spanish. Yo por eso me alejé de él, porque pues sí convivíamos mucho. Pero en un momento yo me fijé cómo trataba a las personas y dije no. No, aquí no me vienen broncas con él. No está bien. Es que también cuida tus amistades, Hot Spanish. También si sabes que él estaba cuando lo del pirata de Culiacán, ¿verdad? ¿También él estaba de compa? ¿Qué? ¿Era pirata? Estaban juntos en el restaurante donde llegaron a darle. Y le dio. A ver, cuenta eso. Porque quien no sepa de pirata de Culiacán y todo ese show. Pero es como platicamos del pirata. Pues así. Pues era un influencer que salía en un influencer buchón que estaba medio chisqueadillo. Exacto. Eso hay que decirlo. Sí, estaba medio. Como que le faltaba un 20 para el peso. Para que se lo imaginen mejor es como el tarzán con gorra. Sí, tarzán con gorra, chaparrito y menos gordito. Y le encantaba pues estar haciendo alucina en las redes sociales. Pisteando mucho. Pisteando mucho. Sí. Él pisteaba. O sea, como que lo invitaban a mucho contenido y todo y lo ponían de pedo para poder, para que hiciera cotorreo y mofarse de él y todo este rollo. Sí. Y en una de esas, pues en una de esas pedas que lo invitaron, iban llegando creo que a un antro ahí en Guadalajara. Ajá. Y a este compa se le ocurrió. Alguien llegó y le preguntó, hey, ¿qué sabe qué? De un chavalón por ahí, de un pesado. Ajá. Y dijo, nah, que ese compa a mí me la sabe qué y la fregada. Y ahí fue. Y corté. ¿A de quién fue? ¿No se acuerdan? Sí. ¿De dónde queremos decir? Sí, díganme. Sí, del, pues de quién. Ah, ja, 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 ja. Justo, mi amor, con razón. Y de ratito o al ratito de ese cotorreo estaban el Hot Spanish, no recuerdo quién más. En el restaurante donde los. Sí, en el restaurante donde llegaron estaban ahí sentados. Qué carajo. Y Hot Spanish habla de eso. Habla en un podcast de cómo estuvo todo el rollo. Yo de Hot Spanish no sabía, pero lo demás sí. Y hasta se peló un rato el Hot Spanish para el gabacho. El Hot Spanish estuvo después de eso un tiempo así en el gabacho, pues asustado. Cosas que yo haría. Sí. Esa no me las sabía. Si veo que el compa que con el que me juntaba. Ahí estaba y palo, carnal. Llegaron y. Sí, claro. Cámara, no. Pero era de su, como de su crew. Imagínate, si bajan a personas bien importantes, o sea, que tienen. Sí. Bueno, necesitan arrastrar a nuestro pirata que en paz descanse. No, pues un influencer contra alguien que se dedica a algo durísimo o que tiene mucha gente a su cargo o que maneja, no sé, dinero. Sí, un empresario contra un influencer pedorrillo que salió ahí nada más tirando porque sí. Y seguramente lo agarró en un mal momento porque tampoco es como que creo que anden buscando a ver quién la anda ahí armando emoción para darle cuello, sino que yo creo que en algún mal momento. Como que a ver quién es este. Ah, eso. Eso y que ya eran muchas. Exacto. Se le juntó mucho. Y seguramente le dijo, iré patrón, lo que estoy diciendo. Ah, ya, a ver, ya, arreglame ese problema. Que estoy acá contando mucho dinero. Correcto. Sí, así me lo imagino yo también. Es que sabes que el problema de nuestros amigos, los muchachos de los grupos, es de que no es problema, más bien. Pues no son todos nuestros amigos, casi no los conocemos, de hecho. No, sí, sí, nuestros amigos. Yo sí quiero ser amigo. Yo amigo sí. ¿De quiénes? De nuestros reglas. De todos, amigo como Chabelo. A mí díganme Barney. Amigo de todos. ¿Era Barney o Chabelo? Chabelo, el amigo de todos ellos es Chabelo. Sí, no. Tatiana. No es problema, pero el chip de ellos es el siguiente. Hay una solución con darle fin. Sí, muerto el perro, se acaba la rabia. Así es, o sea, es como nosotros no podemos pensar eso. Si tienes un problema con fulano de tal, pues no piensas, no, hasta ellos sí, ellos sí arreglan así. Pues nosotros no pensamos porque no tenemos acceso a ese cotorreo, ¿sí sabes? O sea, ellos no tenemos otra alternativa, dices tú. O sea, no recurrimos a ese tipo de cosas. Ellos porque ya están en el argot. O sea, es como de que diario tienen que hacer eso. Ya está fácil como comer para ellos. Es como nosotros mandarle un saludo al que nos cae gordo. Fácil. En al aire. Ah, bueno, ya sí, sí, sí. O sea, ellos es de que diario es eso, diario es eso, diario es eso. Pues, ¿qué más da? El pan de cada día tú. Fíjate que eso le pasó esta semana a una chava ahí en Puebla. Y se volvió súper viral allá en este estado porque un compa de, no te creas, de Puebla, no, en Morelia, en Morelia, Michoacán. Un compa que se llamaba Pablo, Pablo López, tenía su novia, él era de Apatzingán, Michoacán. No sea payaso, eso es un corrido de los tigres del norte. No, 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 no. Pero qué gusto de verte. No, te amo. Su fejera, licenciado. Pablo Emanuel López, este compa, tenía 24 años y tenía una novia. Él era de Apatzingán, Michoacán. Ok. Y ella de Morelia, Michoacán. Ok. Novios, normal. La novia 20 años y él 24 años. Ok, normal. Entonces le hablan un día de esta semana que acaba de pasar a Pablo y la familia de la novia. Oye, ¿no has visto a... Oye, Pablo. Sí, todo encanta. Ambrados, es musical. Oye, oye, Pablo, ¿no has visto a Pedro? Pedro, qué gusto de verte. En lo que desmonetiza también eso, porque ya ves cómo va. Sí, también. Sí, no pueden cantar. No pueden cantar feo. Entonces le dicen, oye, Pablo, ¿no has visto a Angélica? Era su novia. No, no, señora. No, no, me suena. Espérame, espérame tantito, cinco minutos. No la he visto, no he ido a Morelia en estos días, no nos hemos visto. Pues es que ya van tres días que no la vemos. Sí, que no la vemos. Ajá. Entonces, pues ya ves, Michoacán. Ya los tres días se les ocurrió marcarle a Pedro. No, no, o sea... A Pablo. Investigaron primero, oye, sí, tal, tal, tal. Ya van tres días que no regresa a la casa, tú no sabes nada, ya pusimos la denuncia, bla, bla, bla. Entonces llega el momento de la llamada y llega Pablo, el novio de esta chava Angélica, y dice, pues voy a ir a buscarla. Si tú tienes tu novia en otro estado, es como, ponle tú, que tuvieras tu novia de aquí en Zacatecas. Ajá. Pero ponle tú. Ajá. Sí, sí, o sea, es un supositorio. No, es un suponés. Ese ni siquiera es así, me dio así ya. Ah, ya. Los dos. Ya los dos ojos cerrados. Ok. Supongamos que tú tienes tu novia en Zacatecas y te habla tu suegra. Oye, ¿qué onda? Oye, pues es que no la hemos visto, no sabíamos si andaba contigo o qué, bla, bla, bla. Te vas a buscarla. O me escondo, no voy a hacer que caiga. Ahí te va. Sí debes esconderte. Aguas con quien tienes novias. Aguas quienes son tus novias. Pasa de que va Pablo a Morelia. Pensaba de que me agarran en la movida, ¿verdad? Sí. No, no. Sucede de que Angélica andaba con uno de los dos muchachos. De los muchachos, sí. Aparte de con Pablo. Aparte de con Pablo. O sea, Pablo era el amante. Ajá. Pues no, Pablo era el novio ante la familia y su novio de toda la vida. Y ella como que empezó a andar con sus que veres con otra persona. Y qué es lo que pasa? De que la va a buscar. Y fíjate, hasta de película. Y esto lo vi en video. Va Pablo buscando por las calles aledañas al domicilio donde ella se movía. La zona donde ella se movía. Su casa, lo que sea. Donde ella cantoneaba, que le llaman. Donde ella cantoneaba. O sea, entonces pasa de que va manejando. No, va manejando Pablo. Era un trailer. Y la ve estacionada aquí en un coche con otro fulano. Imagínate que tú, imagínate que tu suegra te habla. O sea, va a ir hablando y es como de. Tu suegra te habla. Ajá. Que está desaparecida, que hace tres días no viene a la casa. Sí. Vas buscando la, cantoneando. Y luego te la topas con otro morro. Con otro pelado. ¿Qué haces tú? No, pues te bajas y dices, eh, mita. ¿Qué pasó? ¿Qué andas haciendo? Eso hizo. Se bajó el cuate que estaba. Se baja el morro Pablo. Y le ponga el vidrio. Sí, totalmente inocente de que. Oye, pues que no. Que estabas hasta secuestrar. Estás diciendo de que estabas hasta reprimida de tu libertad. Hasta hace que el compa jugaba GTA. Porque lo baja así como en los videojuegos. Así agarra, ya ves que en el videojuegos abre la puerta, agarras y lo agarras y lo agarras. Así se ve en el video. Entonces abre la puerta. El novio. No, la persona con la que estaba esta morra, Angélica. Sí, el chavalón. Ajá. Y el otro le dice, ¿cómo es que qué? Pues el que con el que estaba el chavalón, saca el da. Y pa, pa, pa. Ahí me romp. A quemar ropa. Menos de un metro. Bye. No manches. Así, mijo. Y ya nada más en el video se ve cómo se queda sentadito y ya quietecito. De ladito y pa' abajo. Tranquilo. Oh, no, no. Entonces, ya después en las investigaciones, esta chava conoció a el muchacho que no queremos saber su nombre. Sí, sí. Y tres días se estuvo con él. Sí, sí, se fue. Y como que inventó que estaba secuestrado. Un secuestro. Ajá. Y el novio, por ir a buscar a su novia. Paz. Está. Y con los ojitos cerrados el día de hoy. Pasó lo mismo con el que platicábamos, ¿te acuerdas? ¿Cuál? De uno igual en Michoacán. Ajá. De hecho, él era de aquí, del rancho. Entonces, se fue con su abuela a vigilarla y a cuidarla en Michoacán. Él de allá, pues estando creo que como unos dos meses, algo así, se enamoró de una chava. Entonces, ya andaban bien. ¿Ah, de allá? De allá, de Michoacán. De Michoacán. Pero entonces, acá se reportaba en el rancho de que este chavito, pues ya tenía como dos semanas desaparecido, que no lo encontraban. Y la abuela lo único que decía es que sí, vino esta chava a la casa, lo agarró a él y por buenas, o sea, como que estuvieron platicando y lo sacó de la casa. De ahí. O sea, ¿se fue con su novio? Sí, se fue con su novio. Entró la novia, lo sacó y ya. Jamás lo volví a ver. Entonces. ¿Y ahí qué? ¿Reclutación o...? No, no, no. Le dieron muebles y lo encontraron ya. Le dieron muebles. Desvivido, reclutación, le dieron muebles. Desvivido. Lo encontraron en una fosa. Neta. Sí. Ay, no, es que está bien pegriloso también allá. Y se sabe que la chava estuvo involucrada o le dijeron, ah, usted anda de ojitos traviesos, entonces usted misma va a ser la que va a agarrar de carnada. Ya entendí. O sea, sí, la novia fue la que ella hizo toda la chamba. Usted se enamoró, usted va por él y no lo trae. Ajá. Sí. Como si alguien... Por eso él no dudó en el momento, dice la abuela. Estuvieron platicando, como discutiendo y después se salieron de la casa los dos. Sí, pero a ver, a ver, a ver. Estás bien metido. Con su consejimiento. Dame un poco más de contexto. No, es que como... La morra... La morra, la morra con quien andaba. Es que está bien fácil. La misteriosa... Ajá. No, no, espérame. Tú te enamoras de la misteriosa. Y la misteriosa ya tiene un novio malandro. Ajá. Ajá. Ya tenía un novio malandro. Ya tenía un novio malandro. Pero nunca te lo dijo. Pero la misteriosa me dio entrada. Se enamoró de ti. Sí, entonces la misteriosa te fue por ti. Es que no explicas bien, hijo. Yo porque ya me la sabía. Sí, no creo. Y entonces la abuelita era la mala o qué? No, entonces te digo que cuando le marcaron, porque hicieron entrevista aquí desde el rancho, la abuelita decía eso. Dijo, no, pues lo único que supo fue eso. Platicaron ellos dos aquí, salieron de mi casa y jamás volví a ver a mi nieta. Ah, su magia. Y ya dos semanas después, pues se al encontraron. Es que caras vemos. No hay que tener cuidado, carnal. Eso sí, hay que tener demasiado cuidado. Verdad que sí, caras vemos 100%. Sí, nunca sabemos quién, ni siquiera en qué pueda estar involucrado y a qué nivel, carnal. A veces hasta. A ver. Hasta gente que muy cercana. Súper cercana a ti, por ejemplo. Ay, cállate. No. No es que vengo todo. No, sí, la neta, sí. Súper cercana a uno que uno ni sabe y mejor ni quiere uno saber. Pero pues la gente ahí está. Es que mira, caras vemos porque, por ejemplo, ya se ha hablado mucho de esto, de que todo el mundo ha idolatrado y principalmente las chavas a William Levy. Este cubano que dice una trayectoria chido, el día de hoy tiene una orden policial ya al descubierto, ya salió al descubierto una orden policial en la cual le llamaron al 911 de su casa, su esposa, porque él la estaba tratando mal y la estaba violenta. Le estaba dando sus queditos. Sí, gacho. William Levy hoy. Sí. Ahí. ¿En dónde? ¿Aquí en México? No, ahí en Florida. ¿Y si hay pruebas o nada más era porque la señora habló? Hace cuenta que ya eran rumores de que William le gustaba el chupe y también la Coca-Cola. Sí, sí, sí. Entonces, que le gustaba la soda, le gustaba mezclar esos dos estupefacientes. Sí, pues le gustaba andar bien loco, pues. Y entonces Elizabeth Gutiérrez, que es su esposa de hace mil años, desde que él no era tan famoso. Oye, a ver, y la esposa está guapa. Exacto, es lo que iba a preguntar. Está chida. Está súper chida. Ponle ahí, Elizabeth Gutiérrez. A ver, porque sabes, o sea, imagínate. De a Roberto, mi hijo. Sí, ya, se llamaba. Otro, otra. Otro que salió más que no aparezca. Se sigue configurando, se sigue configurando con unas dos horas más de falta. Sí, es que se exporta, se tarda en exportar. Desde como tres días. Elizabeth Gutiérrez, ¿qué me dices? Está súper guapa. Y es la esposa de toda la vida de William Levy. Y se había escuchado rumores de que si él era infiel y eso. Pero la primera prueba de que este compa cubano ha tenido un que ver con la... Ah, no, está súper guapa. La primera evidencia es esta. De que ya hay un reporte policial en el sur de Florida, donde llamaron de su casa al 911 porque él estaba violentándola desde discusiones y empujones. Eso ya está en la ley. Sí, ya tiene ese antecedente. Solo que acaba de salir. Y entonces, ¿qué lo están buscando? Y ella dice que era un día que él había llegado de una fiesta y tuvo problemas con la bebida. Sí, se le pasaron las cucharadas. Se le pasaron las gopas y bolas. O sea, como que discusión fuerte. Uno pensaría que eso más pasa en el barrio, ¿verdad? Que no te lo imaginas. No, no, no. No te lo llegas a imaginar. Y sobre todo un famoso de ese calibre. No, así pasa mucho más de lo que te imaginas. De las mejores familias. Caras vemos. La misma historia, cara vemos. Imagínate quién iba a pensar que él con tremenda musculatura, con esos cuadritos, llegara y le diera sus cates. Compa, la explicación. Con esa señora. O sea, tú tienes esa esposa. Tú, tú, así, así. ¿Tienes esa esposa? ¿Tienes esa esposa? No, compa. También. Con ese cuerpo de changa parada. Sí, con ese cuerpo. Ok, muchas gracias. Siguiente episodio. Chacar para alta. Muy chido. Sí, sí. No, pues sí. Sí pasa. Sí, no, 100%. Pasa mucho más de lo que puede uno imaginarse. Y en todos lados. Ricos, pobres. Ajá. A veces se entera uno más de los pobres, ¿verdad? Porque, pues, ahí anda uno en ese mismo sábado. Porque estamos en esos asuntos. Exacto. Es más, uno a veces es el que le toca el moquetazo. Entrevistan a la policía, al policía, mejor dicho, que recibe ese reporte. Y él dice, es que tú no sabes de lo que pasa de la puerta para adentro. De verdad, así en su carrera como policía, dice, ¿te encuentras cada cosa? Cada locazo. Se gacho. La neta. O sea, uno parece acá afuera que uno está acuerdo, pero no. Adentro de las casas hay gente bien, bien, bien loca. Y ahí la pregunta es, ¿realmente él era así o los estupefacientes lo crean? No, eso es lo único que hace es el que te proyecta, ¿no? O sea, el dinero y los estupefacientes lo que hacen es que son una versión súper saiyajin de ti. Sí. O sea, si ya estás loco. Sí, o sea, ya estabas chisqueado nada más que... Y le metes o tienes, pues ya. Y si estás súper deprimido, la misma historia para abajo. Ajá, exacto. Que no ha de faltar por ahí quien diga, mmm, si a mí me golpea el panzón de mi marido, pues mejor que venga y me dé mis queditos, güey. ¡Claro! ¡Claro! Pégale mientras me haces el amor. Sí. Tú aguantando los ladrazos de tu... Sí, del panzón ese que tienes ahí. Ahora sí como mi baby no quería unas nadgaditas. Mira, ande. ¡Vale! ¡Vale! Unas cachetaditas, pero bien dadas. Échale otro fume para que me des más recio. Pero, espérate. Esto es coto. Pero sí, en esta semana hubo una versión oficial de un hombre pegándole a una mujer. Sí. Oficial. Y la voy a... ¿No más una? No, no, no. Una versión oficial y a ojos vistos de todos los espectadores. Ah, con... ¿Hubo espectadores? Vendieron boletos para la lucha. Vendieron... Sí. Sí. Primera fila. Ahí te va. ¿Quién? Es la primera vez en Indio, California. Esta semana que acaba de pasar que un boxeador transgénero peleó contra un hombre de nacimiento. Ok. Boxeador transgénero. Ok. Nació mujer, se hizo hombre. Ok. Boxeador, hombre 100% desde nacimiento. Eso no se había visto, ¿verdad? Jamás. Se había visto al revés. Eh, de que un... De que un transgénero con una mujer. Ah, sí. Que había hasta muchas críticas porque es de que, oye, carnal, me está dando en la madre un hombre. Y que le dijeron, no, hombre, esa es la misma fuerza. Ya me confundí. Sí, era mujer contra mujer. Sí. Nada más que era una transgénero. Wendy Guevara contra otra chava. Ah, ok. Con una chava mujer, mujer. Ajá, ajá. Ella. Esa de la crítica era de carnal, me está dando en la madre un hombre. Hasta que le dijeron, es que es mujer, también ella, por dentro, hombre. La fuerza de una Wendy Guevara contra una chava como, no sé, esta... La Barbie Juárez. La Barbie Juárez. Ahí está parejo. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Deberíamos hacer inseguridad. Sí. Nada, por ejemplo, ahí sí le rompen su máscara a la Wendy porque la Barbie está entrenada. Es boxeadora. Pero acá en este caso las dos estaban entrenadas. Sí, 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 la neta sí. Bueno. ¿Y cómo le fue a ella? Patricio Manuel es la chava transgénero. Ok. Y el otro compa... Ahora le dicen pati. La pati, pati la cabeza. Ok. ¡Que no me digan pati! Y el compa se llama Joshua Reyes. Entonces, este combate es oficial, 100% y todo. ¿De qué era? De box. De box. Y entonces, esta chava, desde el 2018 se hizo el cambio y empezó a competir Patricia en la rama varonil. Ok. Dijo, a ver, yo era mujer, me hice hombre poco a poco y ya ahora que soy hombre, sobres, ya me voy a meter a la rama varonil. 2018, 19, 20, 21, 22, o sea, no es nueva, lleva fácil 6 años entrenándose de trompos. Pero era la primera vez que ahora sí, oficial, pum, pum, ring, clink, clink, campana. Agárrense. Ok. Récord mundial. La primera vez que solamente dura una pelea de box, 21 segundos. ¡Guau! En 21 segundos le partió todita. ¿Quién a quién? Joshua a Pati. ¡Ah! ¡Obvio! ¡Ay! ¡Claro! Yo pensé que iba a terminar diferente la historia. Otra vez, Barbie Juárez contra Canelo. Es que es eso. Es esa. Es eso. Ese es el ejemplo. Es lo que yo no entiendo. Yo pensé que iba a salir con una historia feliz de que le echó muchas ganas, estaba muy fuerte y le ganó. No, no es Disney. No es Disney. Esta es la vida real, carnal. Y yo no entiendo. Nos vamos a meter otra vez en problemas, pero bueno, tú ya sabes. No, métete, métete. Bendiciones a todos ustedes, hermanos. Que opinen distinto, que cada quien tenga su punto de vista está bien. Pero lo que no entiendo es por qué se siguen esmerando en forzar las cosas que no son naturales, carnal. ¿Sí sabes? O sea, es que es un hombre contra una mujer. Le veas por donde benditas le veas. Pero de todas maneras, ella, Patricia, tiene derecho a yo estoy en el cuerpo de un de un de una mujer y quiero ser hombre y me puedo cambiar. Si está en ella, está en su derecho. Sí, pero la liga. Pero la liga dice Gallo que porque lo aceptó. Es la que tendría que decir. Sí, no, no se puede. O sea, es tu derecho. Tú métete lo que quieres meterte por donde quieras, pero aquí ese por seguridad tuya no se puede. Discriminas. Pero, pero sabes que exacto, exacto. Te metes en broncas muy fuertes. Pero carnal. Y más cuando ella quiere pelear. Ella te veía. Bueno, él ahora te está diciendo. No manches, no me defiendas. Yo quiero entrarle al ring. Pues es que ahí está y tú te vas a ver mal. No, pues es que sí. Sí te entiendo de que lo fuerzas, lo fuerzas para cotorrear con la banda. Ajá, pero tendrías que tener el cuidado. O sea, también ahí, si estás por un lado incurriendo en discrimín, pero por otro lado estás casi, casi incurriendo en asesin-tan, porque estás permitiendo eso. No, porque ella quiso. Es que es un pa. Por las dos firmas. No, ella, o sea, yo pienso que si ella quiso ya no podría ser asesinada. Entonces, si ahorita viene una mujer y dice yo quiero que tú me des una madre ahorita. Sí, yo quiero que, si alguna mujer llega y dice yo quiero que ahorita me madrees. Me metas una. Ajá, y yo se los doy y es que pues ella quiso. Pero sí sabes que es hombre ya. Es que de verdad está evaluada ya como hombre. Pero pues es que ya se ven los musculotes. Pero es que al final de cuentas la fuerza no es de mí. Pero es una operación, todo. Sí, pero ya es hombre. Ya abajo también es hombre. Ya totalmente. Liga varonil 100%. Una de burro le pusieron. Oye. No era hermano, no era, ¿cómo se puede decir eso? O sea, es mujer, es hombre. Y sí te entiendo, sí te entiendo. Pero el hecho de que le cueste. Una de burro. Hasta ahorita me entiendo. Una de burro. Es que yo estoy bien, yo soy mi léxico. Sí, yo no pensé que le tenían que poner. Claro, sí. Sí, claro. Se le recosieron como el brazo de Woody. El hecho de que le cuelgue ahí un moco de guajolote no quiere decir que el cuerpo se desarrolle igual. Sí, pero es que yo te estoy diciendo a ti, no me defiendas. No me defiendas, yo quiero pelear. A mí que me andes. No, no, no te puedo. A mí quiero que me des el golpe. ¿Qué haces ahí? Nada, tú no puedes, lo siento. Ándale. Lárguese, lárguese. No, a mí, a mí más bien yo creo que ibas tú con el punto de lo inclusivo, de que forzar el de, por ejemplo, lo de los baños que hace mucho tiempo tuvimos la polémica. No, 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 no. Hombres, mujeres y para la realidad. Es real, es real. O sea, si uno, por naturaleza, por naturaleza, si un hombre le pega a una mujer, la va madreada. Sí, sí, sí. Porque es un... Así te pongas un topi. Sí, sí, sí. Eso no te hace hombre ante la naturaleza. Eso es un hecho. O sea, se le veían los músculos, pero vuelve a lo mismo. Es que si ella quiere, ¿cómo le haces ahí? Es que él habla... Te metes una bronca. Él habla de lo legal. Él habla de meter... Él habla de la liga del deporte y tú hablas de la vida. De las reglas. No, no, de la vida humana. De que ella sí se puede meter. Él habla de la liga. De que la liga debería decir, a ver, tú eres una mujer trans, sí, no entras. ¿Por qué? Porque son madras entre hombres. Haz una liga para trans. Soy hombre. Pero no aceptamos trans. ¿Ya? Pero yo como trans, quiero pelear contra un hombre. De la misma liga. No, no, pues es que también tú puedes querer muchas cosas. Y que la liga lo acepte, que diga, yo no me voy a meter en broncas como liga, pues me da a mí un plus, ¿verdad? Pero es que tú quieres robar un banco también y no se puede, carnal. Déjame te acribillo un poco. Sí. Es como si alguien... Es como si yo me quisiera convertir en mujer. Llegar a un hospital de maternidad y decir, quiero embarazarme. Que no. No se puede. Pero ya me hice la operación, tengo boobies, tengo nalgas, tengo tos, ya, 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 ya. Órale, quiero embarazarme. Que no. ¿Me puedo hacer alguna operación para tener un bebé adentro? No. No. Pero sí puedes dar un moquetazo. Pues por eso. Pero no con la fuerza de un hombre. No puedes pelear como hombre. Sí, eso sí, eso sí te la doy. Entonces, en mi liga no puedes pelear como hombre, aunque seas mujer trans, hombre trans, pues vete. Siento que hay mucha presión de por medio para la liga. Pero sí sabes que los trans meterían ahí, por ejemplo, la igualdad. Como tú dijiste ahorita que una liga trans meterían y así como, no, pero yo quiero pelear como todos los demás. Es que no se puede, entiendan, ching. Sí, hay cosas que no se pueden. Sí, sí, hay cosas que no se pueden. Hay cosas que por más que lo force. Sí. Eso que estás diciendo es el mejor ejemplo, el del embarazo. No te puedes embarazar. Claro, hay cosas que no. Tienes que acéptate también. Haz otras cosas, sí. O sea, puedes. Pétete a gimnasia. A mí lo del embarazo se me hace. A mí no, lo del embarazo se me hace innegociable, claro. Pero esto sí puede ser negociable. Por eso no es el mismo ejemplo. Pero ahí está el ejemplo. Carnal. 21 segundos. Sí, no. Y a la otra que también le metían un moquetazo. Sí, sí, sí. Sí, hay cosas que no, que literalmente no pueden hacer tanto hombres como mujeres por su propia naturaleza y ya está. Así de fácil. Ahora, no así que métete a gimnasia, ¿verdad? También puedes hacer otras cosas. Eso fue un rebano. Sí, sí, sí. Hay mujeres trans también u hombres trans bien, bien locos. O sea, que les gustan los deportes extremos. Algo acá como muy aventurero, aguerrido, salvaje. Pero especialmente eso donde es muy peligroso. O sea, donde un mal golpe te puede mandar a la lona. Sí, entre hombres, carnal. Te anda mandando un golpe a la lona. ¿Por qué me cuentas de mi perro guayo? De que... Ah. Sí, 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 es cierto. Entonces, ahora imagínate con la fuerza de un hombre contra una mujer. No, ahí te va. La que sí tuvo sangre fría y sin soltar un solo golpe fue una señora de 42 años allá en Brasil que está en todas las noticias del mundo. Sí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Del mundo. Yo te lo dije que lo íbamos a aplicar en el momento. Lo íbamos a aplicar, te lo dije. Ya nada más cuando te veas así enfermo de terminal, así de que ya te va a cargar a mamá Coco, aplicas eso. Hay que contarle a este güey a los ampeados. Una señora de 42 años cuidaba a su tío. Su tío ya tenía una enfermedad terminal y estaba muy bien enfermito, ya todo pelón, supongo que cáncer, por lo que se ve y todo eso. Bueno, entonces el tío fallece y se lo lleva al banco porque ella en línea pidió un préstamo por 60 mil pesos a nombre del tío. Lo hace en línea, clic, 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 ya. Entonces el tío tiene que ir a firmar y a recoger el dinero. Pues lo lleva en una silla de ruedas muerto. De hora. Bueno, perdón, YouTube, perdón. Lo llevaba ya de hora. Sí, lo llevaba. O sea, ya casi llevaba el mosquero ahí. Sí, los peritos. Antes no se ve en el video mal, ¿verdad? El cuerpo, o sea, no se ve en estado de descom... Ah, pues por eso, de comos en dos horas avanza muy... Bueno, depende del cuerpo, sí. En dos horas, no. Todo está calientito. Si el cuerpo no está preparado en dos horas, puede ser que sí se echa perdiar. Sí, se echa perdiar. En dos horas, no. Si en dos horas... Es que por eso lo preparan y ya no pasa nada. A los que les gusta... Pero así recién... Make the love con los... Mira, ajá. Con los... Ajá. O sea, en este tiempo lo hacen. A los 10 segundos... Todas están calientitos. A los 10 segundos ya eres un hielo. No, no manches. Te lo juro. Hay que hacer un programa de eso, de antropofagia. ¿O de qué? No, no, no. Antropofagia no... Oye, pero... De papiroflexia. No, es... De los que quieren... De los que están con los muertos. Sí, de los que quieren. Se llama... Antropofagia. No, no, no. Ah, no, ya sé que es antropofagia. Es algo... Sí. Ah, eh, la que yo dije es cuando te... Cuando te gusta estar con el muertito. No, antropofagia es alimentarte de ti mismo. O de... Ajá, ajá. O de otras personas. No sé, ese nunca lo había escuchado. A ver, es que... Alex... A ver, mira. ¿Y cómo se llama? Aquí déjenlo en los comentarios. Cuando te gusta con los muertos. Sí. Se llama... Necro... ¿Sí? Ah, sí. Exacto. Muy bien. Necro, bla, bla, bla. Ya sabemos esa. Y la antropo, ¿sabe qué? A ver, Gingón. No me dejes con la duda dentro. Ay, qué rico ahí. ¿Antropología? No, antropofagia. No, antropofagia. Antropofagia. Ajá. Dice que es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Ah, no es antropología. Antropo... Sí, ten cuidado porque sí suena que está medio raro. Cuando el humano es... Sí, pues, casado. No, o sí se puede decir. No, creo que... Casado o soltero. Es como si tú te mueres y te hacemos carnitas, ¿no? Ay. Bueno, según eso, lo que tú estás diciendo aquí en Google, es cuando es cazado por el animal depredador. Cuando el humano es cazado por un animal depredador o por carroña. Si es devorado después de morir por cualquier causa ajena al animal que se lo traga. Me encanta porque tú lees y dices, aquí dice, aquí no me digan nada. No, aquí está. Antropofagia. Ajá. De la Real Academia de la Lengua Española. ¡Ay, está muy bien! Hecho o práctica de comer el ser humano carne de su propia especie. La carroña. Sí, sí. Sí, güey. Bueno. Entonces, ¿de qué? Sí, es como los canines. Ah, exactamente. Lo que hicieron los de la Sociedad de la Nieve. Eso. Exactamente. ¿Cuánta explicación tenemos que dar? Y tanto para ni siquiera ocupar esa palabra, necesitar esa palabra. Bueno, entonces llega y le dice, ah, le dice la cajera. Ah, pero bueno, yo tengo una duda. Sí, sí, dale. Dale, dale. Eso. En el... Que no se supone que cuando te... Cuando te muere... ¿Esa? Ajá. Sí. Existe una cosa que se llama... Cuando te desvives. Cuando te desvives o te vas ya al otro plano existencial. Hay una cosa que se llama rigor mortis. ¿Qué es eso? Que es el cuerpo se empieza a endurecer. Tieso. Ah. Se pone tieso. Como los perritos de la carretera. Por eso te deben de cerrar la boquita así. Sí. Para que antes de que se te entiese. Y este señor todavía se veía... Ah, si no te quedas con la boca abierta. Ajá. Y los ojos también. Y no sé qué tanto rollo, ¿no? Y este señor se ve... Todavía se ve guangón. O sea, todos lo pueden mover. Pues se hace cuenta que se ve así la cabeza. Ajá. Y la mano, le levanta la mano como para querer filmar. Ajá. También tendrá que ver el ambiente en donde muere. La reacción del cuerpo sea diferente. Es que, insisto. Hacía muy poquito. Los peritos dijeron que hace dos horas. Y hace dos horas no es mucho. No, no es mucho. No es mucho. Pero sí llega a... Por ejemplo, lo frío, sí. Frío ya está el cuerpo. Sí, porque ya no tienes... ¿Cómo sabes? ¿Has visto un muerto a las dos horas? Ah, no. Es que cuando te deja... Ni siquiera a las dos horas. Como a los diez minutos. Con mi abuelo me tocó. Cuando te deja de circular la sangre te enfrías. Mi abuelo falleció en su cama y sí. O sea, fue diez minutitos y ya estaba súper frío. ¿Y fuiste a tocarlo? Pues es que estaba ahí. Fue cuando lo despedimos. Mira, ahí te va. Nos tocó estar ahí. O sea, estaba así. Ya, bueno. Ya estaba, pues, muy enfermo. Ajá, exacto. Y fuimos a acompañarlo. Ahí todos estamos en la familia. ¿Y le tocaste el brazo? Y estábamos ahí acompañándolo. Y sí, sí, claro. ¿Frío o frío? Sí. Hubo una tía que por lo mismo... O sea, bueno, por la situación, no se despegó de él. Duró como... Fue en tiempos de pandemia. No murió por pandemia, por COVID, pero fue por... ¿Pero por qué no se despegó? ¿Por qué estaba frío? Porque tenía calor. Porque quería despegarse de su papá. Porque quería estar cerca de él. Entonces yo le decía, tía, ya llevan como una hora y media que mi abuelo ya se fue y tú sigues ahí pegada. Puede ser, según yo, en mi ignorancia puede ser peligroso. Es que se empieza a descomponer el cuerpo. Ajá, entonces empieza a soltar algunos gases que no creo que sean buenos que tú los estés inhalando, pero ella se quedó ahí. ¿Se te pega lo muerto? No, 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 es que se... No, 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 los gases que se están desprendiendo. Se pudre, carnal. Se pudre la... Sí, con una lavadita... Con un día que no te laves la boquita, ¿cómo andarás? Sí, sí, se pudre todo lo de adentro. Ajá. Y lo tocabas a los 10, 15 minutos y ya, ya estaba súper frío. Vamos, entonces esta señora, ¿cómo lo llevó? ¿Cómo lo llevó? Ajá. Y el rigor mortis es después de... Dice, rigidez muscular que se desarrolla en el cadáver usualmente a las... A las 4 a 10 horas después de que... Ahí está. Y dura 3 o 4 días. Por eso está suavecito todavía en el video. Yo sigo insistiendo en que sí es depende como el entorno en donde haya fallecido. Entonces el cuerpo sí puede reaccionar a diferentes cosas. Depende... Si está haciendo frío o caldo. Depende en qué ambiente está. Si húmedo, si está muy seco. Eso pasa también con lo del rigor mortis, güey. Porque también... Pues sí, si estás en un monte ahí todo nevado, pues claro que vas a estar duro. No, güey. ¿A eso te refieres o cómo? O si te mueves en un table, pues vas a estar bien duro. También. Me estoy haciendo porque... Por la alusión a las momias. Ya sabes que hay lugares en donde la misma temperatura y el entorno hace que el cuerpo se haga una momia. Sí. Sin que tú... Es una momia de Guanajuato. Eso es el efecto de la Tierra. Y sale el efecto que está pasando allá. Entonces por ahí mismo me estaba llevo basando. Bueno. No, traemos unos datos impresionantes. Pero impresionantes, hambreados. No saben. Entonces llega la sobrina de 42 años con su tío. Un fallecido en la silla de ruedas y le dice a la cajera. Ah, bueno, si va a recoger el dinero. Sí, son 60 mil pesos mexicanos. Ok, como 3 mil dólares más o menos. Entonces ya le da los papeles y la cámara del banco aquí. O sea, le apunta directo a ella. Entonces a la hora de que va a firmar, pues la señora, la sobrina, le agarra como la mano y se le desparrama la mano. Pues claro. Ya está como que le pregunta, ¿verdad? No, la cajera le dice, le dice, es que está muerto. Es que ajá. Pues por eso lo está grabando. Ajá. Por eso lo está grabando. Es lo mismo saberle a esa señora lo que está haciendo. Sí. Y piensa que le vamos a creer. Pero no es la grabación de un celular. No, es como de una cámara de seguridad. De una cámara de seguridad. De la cámara de la caja del banco. Y hasta le hablan a un seguridad o algo así, ¿verdad? Le hablan a un seguridad. Hoy día la señora, la sobrina de esta ratera, está presa por... Hay un delito en el que no puedes como mentir de que alguien está vivo o ya está muerto. Sí, por fraude sí. Por fraude super sí. Hacia el banco, pues porque quería cobrar un dinero que ni era de ella con una persona. Pero hay otro delito en Brasil, no recuerdo el nombre, que te castiga la ley si tú utilizas un cuerpo ya muerto para algún beneficio. Exacto. O sea, como seguir cobrando un seguro de alguien que ya no está. O no, más, más, más como profanar el usar el cuerpo para algo, un beneficio tuyo, pero el cuerpo físico del muerto. Así mero. Sí, sí. Y ahí está. No, hombre, está en todos lados. Se dice que oye que muchos muchos hacen eso. No, yo no había visto a nadie. Quién? Por ejemplo, lo que dijo ahorita Gallo de los de las pensiones. Muchos hacen eso. Sí, pero no llevan el muerto. No, no lo llevan el muerto, pero si lo reportan como. O bueno, no, más bien no lo reportan, verdad? Sí, no, más bien no lo reportan, pero reportan y ellos siguen ganando las pensiones. 100 por ciento. O sea, imagínate que estás en la casa, tú eres la tía y dices bueno, ya, así como tú dices, falleció ya. Ay, frío. Listo. Ah, no, pues y luego y el dinero. O sea, imagínate que huevo. Yo creo que en ese momento lo primero que hizo fue. Ay, ya está frío, espérame, déjame pedir el préstamo. No, yo creo que ya lo había pedido. Yo creo que desde antes ya lo había pedido. Nada más lo iba a ir a cobrar. Se le adelantó. No manches, no, yo creo, no sé. O sea, que en vida, en vida, en vida pidieron ese préstamo y ya nada más era ir por la lana. Como que se vio viva, ¿no? O sea, de ay, mi tío ya está a punto de cobrar dos tesis. Ya se lo autorizaron y todo. Sí, 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 100 por ciento. Porque ella ya se había quedado con pensión de él de 17 mil reales. No manches. ¿Y para qué quería más, pues? No sé. Ahora ya en bote no le van a servir. Pues ya el último, la última exprimida al tío. Sí, era para irse de vacaciones. Ya, tío, ya, esto es para las vacaciones. Sí, ya le robé toda la vida y ahora pues ya es más para cerrar con broche de oro y se le hizo fácil. La neta es que si ves. No, pero ¿cómo se te hace fácil? Imagínate andar cargando ahí con un difunto. ¿Qué? Por eso digo que hay que tener sangre fría. No le pasó. Sí. Y entonces le dijo a la policía. No, pues yo cuando llegué estaba vivo. Sí. Sí, literal. Cuando llegué aquí estaba vivo, no sé a qué hora. Cruzando la puerta se ha respirado. ¿Quién sabe? Todavía dijo hola. Sí, sí. Todavía saludó. Todavía saludó. Buenas tardes. Eso le dijo a la policía, la desgraciada. Y la señora acá con el brazo está siguiendo acá agarrándole. Yo tengo un amigo que tiene un chorro de préstamos o más bien de tarjetas de crédito. Crédito y todo y crédito. ¡Ay, yo Charly! No, no es tío Charly. No es tío Charly. Entonces dice, yo ya le dije a mi familia. No, tío Charly sí paga. Yo ya le dije a mi familia. El día que yo fallezca, ellas saben todas mis contraseñas de las tarjetas, todos los préstamos que puedo pedir al banco, todo lo que me dan, todo así, todo, todo, todo. Pidan todo. Pidan todo. Pidan todo y gástenselo. Gastan. No, que ya no luego, luego vayan al acta de función. Sí, ¿verdad? Primero saquen todo. Primero saquen, saquen, compren, váyanse, viajen. Compren, compren, compren. Ya después ya me reportan. Ya después levantan el acta y listo. Pero es el mismo delito, ¿no? También. No. Bueno, sí, sí, porque van a ver el acta de función y pues ahí va a haber como que señora, no manche, ya lleva como tres meses que se fue. Será delito. Te sigue pidiendo hace como tres días. Bueno, tendrías que comprar un doctor para que te firme una acta posfechada. Exactamente. Muy bien, bien ahí. Muy bien, muy bien. Voy a ir contigo. Ahí lo harías, güey. Sí, y así ya cuando tú te falleces, pues ya no le debes nada a nadie. Y pídele a Dios que... Que te hayas ido de una forma natural o de una, como de algún tipo de enfermedad o algo así para que te puedan firmar. Porque si no, te van a obligar a ser la bonita. ¿Qué? 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 ¿Sabes? Cuando te abren y te empiezan a revisar. Ya diga, yo la pago, cinco pesos. Sí, sí, sí. Y ahí pues ahí sí ya valió tostada. Ahí sí aparece cuánto tiempo llevas de frío y todo. Tengo un dato. No sé si ustedes nos habían enviado. Bueno, pero el cuerpo sí lo guardas, ¿no? No lo tienes allá afuera en los préstamos. El primer día, ese día se muere, ese día lo entierras. La mentira va a estar por fuera. Más bien es en friega de que cuando falleces, ese día compras cosas por internet. Ese día pides el préstamo. Pides el préstamo o compras por internet o... Sí, sí, sí. Ese mismo día para que no te metas en bronca. Y ahí te va un dato. No sé si sea cierto. Ustedes han breado aquí. Coméntenos. Es, ¿cómo se dice? Prestofacil.r. ¿En préstame o préstame? ¿Otopesía o necropesía? Creo que los dos también, ¿no? No sé. Porque yo sabía que estaba mal cuando tú dices autopsia. Porque según... Porque ese día tú mismo te lo estás haciendo. Algún día me lo dijo un dios y pues le creí. Yo creo que lo más correcto es decir necro. Sí, a ver, búscale, búscale, a ver si sí es cierto. A ver, ustedes... Sí, porque auto es para uno mismo. Diferencias entre necro y auto. A ver. Sujeto. Dos puntos. Predicado. La necro se realiza en animales, mientras que la auto se realiza en seres humanos. Muy bien, ya aprendimos nuevas cosas. Sí, o sea, yo... Sí, yo estaba mal. Objetivo. La necro tiene como objetivo determinar la causa de la muerte. Del animal. Ajá, y obtener la información sobre la salud del animal durante su vida. Vamos, está mal ese menso. Entonces son animales y otras personas. Fuente, se dice necropsiaautopsia.net. Ese menso. Oigan, antes de irnos quiero hacer... No, ¿cómo? Quiero hacer enojar a mi gallito. Ahora por bien. Venga, che, venga, che. Tan a gusto que venía, hombre. Mira, apenas estaba empezando a circular. Tu ídolo. Tu dios. El sol. El sol. Tu santo patrono. El mero, mero del país. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, Luis Miguel no. Ah. Andresito. Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál rockstar que es? Acaba de anunciar. La gira de la dios. La gira de la dios. La última peda. No es broma. No es broma. La gira de la dios lo dijo en la mañana, en su mañanera, que dice yo me voy a esperar hasta el 2 de julio y no voy a hacer nada de proselitismo, pero el 3 yo voy a recorrer todos los estados de la República Mexicana. Pues dentro de lo loco está consciente. ¿Para qué, señor Andrés Manuel? ¿Para qué? Para darle las gracias. A mi pueblo. Ajá. Pero gracias que me dejaron gobernarlos, que les dejé un mejor país. Gracias por confiar en mí. O sea, todavía va a morir. Y le van a decir, por eso, ¿y esos hilitos que lleva colgados de ahí de su mano con Claudia? ¿Y esos títeres, Andrés? ¿Y esos títeres qué dice? Don Andrés, ¿y esos títeres? No manches. Está arriesgado. Está perdió chompa. No, no está arriesgado porque la gente sí lo ama. Sí, pero hay muchos que sí. Más bien delirios de grandeza. Delirios de dios. Así como ven, bésame la mano porque te ayudé. Pero qué tal que llega a un lugar donde no lo toleran y lo van a reventar. Más bien va a ir a las zonas donde él ya sabe que lo van a reventar. Yo casi estoy seguro que, o sea, al momento de que salió eso, los otros fue así. Déjale, mandamos gente a este señor para que le revienten su gira. Y déjate, digo otra cosa. Si el 2 gana a Claudia y él se queda, o sea, si se queda Claudia en la presidencia y él hace su gira, o sea, tal vez girará con Claudia. Ah, sí, claro. Y entonces va a decir, aquí les traigo mi legado. O sea, yo soy el dios y que siga la transformación, papi. Guau. Sí, 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 como una seca. Sí, literal. Como mi Maradona. Oye, ¿es hasta diciembre? No mames. ¿Es hasta diciembre? Pues sí, seguramente va a dar la gira hasta que termine. Que tiene que soltar el poder. En septiembre, como que hacen el cambio, pero no el cambio oficial, ¿no? Creo que es el primero de diciembre cuando entra en funciones esta Claudia, ¿no? Ah, sí. Yo me sabía que era como por diciembre cuando ya entraba en la nueva presidencia. Como bien burro. No, 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 pero también en septiembre hay como un cambio de poder. Como un... Eso es lo que quiero decir. No sé cómo se llame, pero en septiembre hay algo. Y luego el oficial, creo que es en diciembre. Es algo así. Pero sí va a ganar esta... Ah, ya se sabe. Sí, se animó. Y también con la mensada que hizo Xochitl. Sí la viste, ¿no? ¿Cuál de todas, papacito? Es que también no hay ningún alirle. La más horrible que hizo, la más horrible que hizo Xochitl Galvez fue esa de... Pues si no has hecho un... Claudia, pues si no has hecho un patrimonio y tienes 60 años, estás bien, güey. ¿Vieron que le dijo Xochitl a Claudia eso? Sí, es que hace cuenta que esta Xochitl, Claudia, dijo... Yo no tengo propiedades, yo rento donde vivo. Ajá. Y entonces dice Xochitl, yo sí soy dueña de mi casa. Y si tú no has hecho un patrimonio a los 60 años que tienes, pues estás bien, güey. Pero... Sí, ¿no? Sí, yo también sí la apoyo. Para ahí, para ahí. Cuando... Es como de que no te hagas víctima por eso. Sí. Y ni a tal grado. O sea, creo que no tengas una super mansión, pero una casita sí tendrás que tener. Porque has trabajado y has tenido buenos trabajos. Hasta te dice, ¿esa organización financiera tienes en tu casa? ¿Cómo vas a tener el país? A la madre. Pero Xochitl estaba sola en un meeting, ella sola, con sus seguidores. Ajá. Con su séquito. Le cortaron el pedacito del video donde sale nada más diciendo. Dice, si tienes 60 años, sin el nombre de Claudia. Si tienes 60 años y no has hecho un patrimonio, es por güey o estás bien güey. Ok. Nada más le sacaron eso. Sí. Y madras. Y se lija. No, a la lona. Todo el mundo que ve eso dice y no puedo ser un patrimonio chino. O sea, le sacaron de contexto porque se lo decía Claudia, pero pues todos se sintieron aludidos, todos los que tienen 60 años y no tienen una propiedad. Y que crees, son miles de millones de personas mexicanas que a los 60 están súper vulnerables y todavía tienen que estar pagando renta. 100 por ciento. Sí, hablar desde tu beneficio, ¿verdad? Pero otra vez, pero el tema es cómo, 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 cómo acomodan eso. Y así como es, hay muchas. Déjame te digo una cosa. Tienes que estar a las pilas, a las vértebras. Déjame te digo, ¿por qué? Porque en el meeting, yo me lo aventé completito, no completo, pero, pero sí ese, ese. Mucho jaleo. Sí. Pues para quién es tu pila. Pues para quién es tu pila. Está Xochitl y entonces como que se pone bravía y dice, pues sí, si no has hecho un patrimonio a los 60, estás bien güey. Ya, entonces está como su equipo atrás y pasan unos minutitos y se acerca alguien del equipo y le dice al oído, ya la cagó señora. Totalmente. Se desencaja así. ¿Y qué? Totalmente. ¿Qué hace ella? Y las, las ondas políticas hasta se le olvidan porque tienes que como relajarte y luego llevar la conversación otra vez para soltar otra vez lo que sí querías decir. Ay, pero si hubiera esperado ese Mosalvete que fue y le rajó. No, es que rápido. ¿Para qué me la pone nerviosa si no le iba a regar? Tienes que en el momento hacerlas que recalcule. Bueno, pero ya la había regado. Ya la había regado. Sí, sí, sí. Tienes que en el momento hacerla recalcular porque si no ahí se va a quedar y ya va. Se va a ir sobre esa línea. No lo saquen de contexto, no lo saquen de contexto. Yo lo dije por Claudia. Claro, a nadie le importó ese pedacito. Y cortar, claro, adiós. Claro, adiós. Que lo cortemos, dice. Y se lo mandan a una, imagínate ese videíto, se lo mandan a una persona dudosa entre 50 y 65 años y sale Xochitl diciendo que eres un güey si no tienes un patrimonio. No, no, no. ¿Qué crees? ¿Van a votar por Claudia? Ese video fuera de contexto te da en la torre. Sí, te dio en la torre. Sí, claro. Pero bueno, también aplica para otro lado. Ya está. Por cómo. Ya está hecho. También puedes sacarle algo a Claudia. Es que ya si te vas a ese tipo de jugarretas, pues. Ah, claro. Cualquier puede sacar cualquier video y compartirlo. Y con eso se pone de pecho. Sí, claro. Aquí lo que queda es nosotros, y esto es en serio, este mensaje es verdad. Voten por quién. No. Nosotros tenemos que, como electores, tenemos que ponernos bien pilas, carnal. O sea, porque nos pueden presentar un videíto en X o en TikTok o en ese editado y nos podemos inclinar para un lado o para el otro. Cállate el hocico, que ahora con la inteligencia artificial hasta le pueden meter ahí su detallito para que sea más creíble todo. Y hay mucha gente, si uno que anda metido aquí en esto, de repente se lo le pican a uno los ojos, hay gente que no sabe ni qué rollo. Por eso, pero ¿quién va a ganar? Ah, no, no sé. Falta 60 días para la elección, ya. ¿60 días? Sí, pero no podemos decir. ¿Por qué no? El voto es libre y secreto. No, no, dije quién va a ganar. No, no, dije por qué más va a ganar. Claudia. ¿Cierto? Sí, así es. Ah, esos vendidos. Seguramente ya les pagaron, ya les dieron su beta. Ah, no, ya estuvo. Porque están diciendo que va a ganar Morena. No, va a ganar Xochitl. Ah, conservadores. Seguramente ustedes son hijos de los dinosaurios. Lo que sí decían que Movimiento Ciudadano tiene que ser una disquera, ya una producción musical. Porque todas las ruedas le pegan. No, que le abran un canal a Maynes. Ya con eso es un negocio. ¿Lo viste bailando en la feria? La cumbia. Dices que ya no me quiero que vamos a ganar. Así como mi juicito de oro, mira. Sí, no, 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 no manches. Fíjate que yo al día de hoy, a 60 días, eso yo ya creo que ya está más amarrado. Ya está arreglado. Y voy a dar nada más los de Spotify. Bendiciones. Bendiciones, Dios me los cuide, me los proteja. Bueno, a todos los fanistas les voy a dar los santos óleos. Y perdónenme, perdónenme, pero sí, aquí hay que ser bien realistas. Perdónenme, panistas, pero sí, creo que esta vez ya. ¿Y a los priistas también? Y a los priistas y a todos los demás. A los prianistas. Sí, perdón por lo que les voy a decir, pero es percepción de un servidor. Creo que su candidata fue un costal de Vox para una que no es tan querida como Claudia, que no es tan carismática, que no es la mejor presidenta, la primer presidenta de nuestro país. La primera en toda la perra. Sí, va a estar triste que sea eso, ¿eh? Sí. Yo había escuchado. La neta, Xochitl no dio la batalla. Hubieran elegido otra persona mejor y te juro que le da un... Yo había escuchado la teoría de conspiración de que todo fue planeado. A ver. Porque desde el inicio ya el prian sabía que iba a perder. Sabían que AMLO tenía ya su palagua bien preparada. De que ya quiere... Espera, no, espera. Este, ¿cómo se llama? Leña del árbol caído. No, no, no. Ah, jamás un tronco enredeza. Consuelo de los... Consuelo de los ricos, pobre de tontos. Camarón, que siempre se lleva la corriente. Sí. Ya sabemos. Hombre, es necio, es que acusen a la mujer siempre son. Es consuelo de ricos, pobres... No, consuelo de tontos. No, nada más eso. ¿Dónde es madre para decir eso? No, consuelo de ricos, pobres, tontos. Remedio de, ¿sabe qué? Remedio de doña Florinda. Bueno, pero mira, porque decían que Marcelo podía sin problema hacerle muy buena competencia a hasta a Claudia cuando él... Pero Marcelo no quiso. Sí, él no quiso, exactamente. Pero ellos probablemente puedan tener un candidato que pueda dar guerra y se fueron con Xochitl porque ellos ya sabían, decía así la teoría, que ya sabían que iba a perder. Entonces no querían gastarse un buen candidato porque de tomo se vean que poniendo un buen candidato de tomo la gente iba a irse con Morena. Entonces dijeron, no, ahorita no hay que arriesgarnos con alguien, mejor mete a... ¿Con quién? ¿Con quién según ellos? ¿Con quién según tú? Métete a tu chivo expiatorio. Pero si iban a arreglarse con quién, con quién se iban a arriesgar. No, no, pan, pan, pan y pico. No, 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 pues no sé con quién le iban a meter, pero evidentemente iban a perder. No, no, no. Esa era la bronca. Evidentemente entró a los chivos de... No estoy de acuerdo. Tú estás hablando de que el Prián quería a Marcelo para darle batalla a Claudia. No, 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 no. Tú sigue en el futuro. Entonces ya no entendí nada. De que ellos ya sabían que iban a perder. La teoría de la conspiración es que Prián y todos esos ya sabían que iban a perder. Por eso pusieron un costal de box como chocho. Yo ni siquiera le intenté a meter a Marcelo. Yo ni siquiera le intenté. ¿Verdad que eso dijiste? No. Es que no te escuché, güey. Lo que él quiso decir es que ya sabían los del Prián que iban a perder. Sí. Entonces, por eso no metió Morena a Marcelo. No, güey. Este más menso. Ellos hacen cuenta que cuando ya supieron que iban a perder... Entonces, Marcelo, ¿qué tiene? Pues que ver. Ah, que ellos decían que metieran a Marcelo a la candidatura. ¿A Juan? ¿A que lo metieran Marcelo a dónde? A la del Prián. Es lo que yo dije al principio. Pero el Prián dijo, no, no quiero meterlo ahorita. Porque de todos modos, aunque metas a este carajo como está Claudia, va a perder este compa. Entonces, ahorita no metas a Marcelo. Es lo que yo pregunté. Mete a una mesa. Marcelo no quiso. No, ya sé. Uy, mi amor. Es que Marcelo no quiso. Ponle el cambio a otro candidato. Cualquier otro, güey. Cualquier otro que sea bueno y que sea mucho mejor que Xochitl. Que el trabajo que está haciendo ahorita, que yo creo que en el partido ha de ver gente mucho más inteligente, mucho más preparada. Que claro que la pudieron poner, pero no lo quisieron aprovechar. O sea, dijeron ahorita estas elecciones ya las tenemos perdidas. Ni para qué meterle, ni para qué invertirle. Mete a ella que nos haga parte del show y que gane Claudia. En las siguientes elecciones ahora sí ya metemos parte de. Pero ahorita, hoy por hoy, con Morena, pues ya no podemos ganarle. Ya es un imperio muy grande. Esa es la conspiración. Yo más bien creo que a lo mejor el mismo poder los compró. No, ellos sí querían ganar. Al dirigente del PAN, del PRI, no sé qué, que traen colita ahí que les pisen, es de carnal. Necesito que me pongas un costalito de box porque ya tengo este pedicuro arreglado y te voy a dar parte de la mochada. Te quedas con tantas diputaciones, tantas regidorías. Acomoda tu gente, haz tu desmadre y cálmalo aquí porque necesito que esta señora me tape un desmadrito que dejé. Ahora digo, sigo yo, yo creo que ellos sí querían ganar y que sí querían porque es la alternancia. Si ya sabían y que le estaban dale y dale duro a Morena y entonces ellos ya veían pues una posibilidad de ponerse en el gobierno federal como lo es con la presidencia, pusieron a alguien emulando a por quien votaron de Morena, alguien que viene de abajo, que vendió gelatinas, que estudió en la universidad pública, que salió adelante, que se llama hasta su nombre es así de los orígenes autóctonos y eso que es dir charachera, que tiene flow, si querían ganar. Bueno, si, si querían ganar. Ahí desplomas todas las teorías que acaban de decir. Si, si querían ganar, qué estúpidos y qué mensos son para meter a ese tipo de candidatos. O sea, si, si querían ganar. No les funcionó. Bueno, pero ya conoces todo un antecedente de ella. Ya sabes cómo es ella. Ya sabes cómo se desarrolla con la gente. Le apostaron a alguien como medio, como pueblón, así como. Quisieron hacer como una copia panista. Sí, pero no les quedó. Una copia panista de muy de barrio. Esa es, esa es. Porque dijeron, esto es lo que la gente está buscando, pues déjale, damos competencia por esto. Sí. Para qué metemos a una mujer o a un hombre, un candidato refinado, inteligente, super fifí, si estos nos van a poner una madrina con esta salvadora del mundo que traen. Sí, sí. Como lo fue el güerito, el güerito que perdió a Naya. Ese era un super. Ricky Ricky. Ricky Ricky canallín. Ricky Ricky canallín. Sí. Ahí sí se me decían más elecciones más serias. Sí. Como que bien planeadas y más organizaditas mínimas. Es que, carnal, te das cuenta que cada vez. Ya se vayan a votar. Sí. Te das cuenta que cada vez añoramos. Te das cuenta que cada vez añoramos lo que teníamos. Ah, sí. O sea, es como de. Sí, como que. O sea, no estábamos tan mal con este y con aquel no estábamos tan mal que con el otro y cada vez vamos más para el perro, carnal. Va a terminar gobernándonos aquí. No, pero ya quedó, chico. El cochiloco. A mí, a mí, Maynes, por ejemplo, que nadie habla de él. ¿Quién será? Maynes se me figura en algún caso si llegara a ganar así muy utópica la cosa como el Peña Nieto de. Sí, Taco Torreando. Bien menso. Bien menso. Más se cotorrea, más va a bailar en sus mítings, va a hacer su. Y riéndose todo el tiempo. Riéndose siempre. Cotorreando. A él también, por ejemplo, decían lo mismo, que por eso lo metieron a él porque querían como guardarle su lugarcito a Samuel. Sí. La misma teoría con lo que nos platicaba ahorita. Ahí sí siempre. Ahí sí se aplica. Ahí sí crees que aplique. No, pues, no sé por qué han metido a él, pero creo que le ha arrestado a Samuel. Sí, pero sí tiene un poco de sentido lo que dices. Ahorita no puedo. O sea, el arrastre que todavía trae el presidente de la república es impresionante. Pero la gira del adiós. Ajá. ¡Aviones, señores viejitos! Se despedorran ahí, mira. Sí, despegándole el avión. Despegándole el avión. Aquí está, con ella, es la buena, ganamos. Pinche de Manuel es un perro dios, como lo quieras ver, la neta. Esta se me hace que Claudio está hablando más lento. Para gobernar no sirve el don carajo. En sus comunicados ya hablan más viejo y más lento, Claudio. La verdad se va a poner canas, creo. Es que Andrés Manuel fue un increíble, un impresionante candidato. Totalmente. Lástima que como presidente no valió más que pa' pura. Cállate, cállate. La neta, Andrés Manuel, arriba de ti mercadológicamente nada más el doctor Simi. Ah, sí, la neta. Totalmente de acuerdo con eso. Hasta se parecen, de hecho. Pero de ahí fuera candidatazo, qué marcona eres. Qué marca machincisísimo. No sé si... Sí, ya, ya te hice enojar. Ahora sí ya nos ponemos de... Ya nos vamos, amigazos. Sí, mira, no me les he leído. Pórtense bien, yo aquí tranquilo, lidiando con esta gente. Lidiando con esta gente. Batallosa. Batallosa, liosa, apestosa y gediota. Ya saben, si les está gustando este cotorreo, suscríbanse, compartan, comenten y vean los episodios. Ay, sí, ya sacando de aquí ya todo. Vean los episodios, no solamente vean los shorts. Vean el episodio completo, por favor. ¿Cómo que nada más 19 minutos de promedio? Aquí queremos gente que vea los videos completos. Los que no... ¡Puro short! Los que no vayanse a Spotify. Cada vez nos vamos poniendo más especiales. Imagínense ya. En año 3, episodio 349. Ya en serio, no lo van a ver. Ya en buena onda. No lo van a ver. Oiga, sí, los shorts son súper bien y todo, pero... No se les antoja a ver este... En serio, ¿no les gustó el episodio de 449? Todavía tiene como 1.200.000. Ah, ya. Malditos 1.300.000. Suscríbanse, comenten y compartan. Y siganos como arroba hambreados MX, ¿sale? Pobres. Gracias, chiquitos. Ahí nos vemos. Y si vayan a votar, ¿eh? Si vayan a votar. Sí, por favor.